Música Primero quiero darles las gracias a la directiva del Club Prados en confiar en nuestro conocimiento para poder llevar esta tropa a ganar el título este año en el ronoceto de directiva. Gracias a todos los muchachos por haberse comportado excelentemente en todos los entrenamientos, acogiendo todas las direcciones que nosotros le pudimos dar durante todo este mes que hemos estado entrenando. Bueno, realmente yo creo que después de las actuaciones del equipo, que los fanáticos y sobre todo los socios del Club Prado vean nuestra participación, nuestra competencia. Yo creo que se van a animar, vendrán de nuevo, verán el nuevo ronoceto, el ronoceto moderno y yo creo que lo van a acoger con ellos y siempre seguirán junto a nosotros. Exactamente, Jonathan Araujo y Jerry Flores, ambos, los dos pueden ser refuerzos nacionales, pueden ser refuerzos provinciales, nosotros no tenemos ninguna, no hemos tenido para ellos ninguna propiedad para ponerlos en esa posición. Yo creo que nosotros comenzamos con ellos porque creemos en todo su talento, creemos que no van a poder ser cambiados, necesitamos un armador como lo es Jerry Flores, necesitamos un hombre alto como lo es Jonathan Araujo y creo que no podemos improvisar en esa posición por el talento que ellos dos tienen. Son jóvenes pero con mucho talento, estaremos ya en adelante buscando un esfuerzo extranjero que nos pueda aportar, pero por ahora nosotros nos encaminamos a estar solos, creo que tienen la capacidad todos los jugadores de poder estar enfrentando el reto que tienen los Prado este año. Hemos trabajado en una ardua defensa para poder tener posibilidades de tener el balón la mayor vez posible en las manos, que es el que más tiro puede hacer al ganasto. Entonces, después de eso, nos vamos a caracterizar por tener un juego rápido en todo el sentido de la palabra. Anotando o fallando, el equipo tiene que correr obligatoriamente para buscar posibilidades de tiro más fáciles dentro de la cancha. Yo creo que esas van a ser las dos características principales. Y cuando no se pueda, el juego de control, que como jugador fue lo que me caracterizó a mí, vamos a tenerlo presente para hacer los mejores tipos. A Jonathan en la posición de centro, tendríamos a Carlos Rivera, a Carlos Rivera en la posición de 3, tendríamos a Carlos Paniagua en la posición de 4, tendríamos a José Acosta como el armador. Y en la posición número 2, que es en la que todavía no estamos muy bien definidos, podríamos tener a Lalanne, a Gregor y Beltrán, que son dos de los más veteranos del equipo. Tendríamos buenos sustitutos, porque si bien José Acosta puede abrir en la posición 1, puede abrir en la posición 2, porque yo tengo a Jerry Flores en la posición número 1, que lo podría internar, que va a ser lo que más podríamos hacer nosotros durante los partidos.